Cosmopolis Cine, Deadpool. Con poco menos de una semana de estrenada, la cinta del antihéroe más descarado de Marvel ya está dando muchísimo de que hablar y lleva recaudado nada más y nada menos que 300 millones de dólares. Para que estés enterado de todo lo acontecido en esta increíble cinta y de todos los actores que estuvieron detrás de los increíbles personajes, aquí en Cosmopolis Cine te tenemos increíbles detalles, es por eso que te presentamos Deadpool, así se ven los actores sin maquillaje. Ryan Reynolds. La estrella que ocupa el papel protagónico es Ryan Reynolds, este actor se caracteriza por poseer un sentido del humor bastante parecido al de Wade Wilson, lo que hace un poquito difícil diferenciar a veces sus personalidades y hasta sus propios compañeros de elenco han dicho que en algún momento han llegado a pensar que Deadpool se apoderó de Ryan, y es que sus bromas le han traído tanto amigos como enemigos, como en el caso de la escena post crédito que aparece en la cinta, y parece que a Warner Bros. no le gustó para nada, y es que como todos logramos ver en pantalla, Deadpool asesina a su alter ego, un joven Ryan Reynolds, cuando este está aceptando el personaje de linterna verde. Warner Bros. reaccionó publicando un mensaje en Twitter en donde dice vamos a necesitar el anillo de nuevo. Sin embargo, esto no desanimó al actor de 41 años. Para saber un poquito de la historia de Ryan, Ryan fue esposo de la guapísima Scarlett Johansson, quien también tiene experiencia en papeles de superhéroes, pues es la actriz que interpreta a Natasha Romanoff, o mejor conocida como Viuda Negra, en los Avengers. El actor se divorció de Scarlett en el 2011 y declararon que quedaron como buenos amigos. Actualmente Ryan está casado con Blake Lively, quien fue su coprotagonista precisamente en la cinta Linterna Verde. Pero esta no fue la única participación de Ryan en la cinta, ya que además de ser protagonista en la cinta, también fue productor y guionista. Pero seguramente algo que no te imaginabas es que también fue quien le era voz a un personaje que fue una gran sorpresa para muchos, Juggernaut. Para ser su voz, solo tuvieron que modificarlo un poco para bajar su registro. Además, si bien el personaje fue creado gracias a la tecnología CGI, las expresiones faciales del actor se emplearon para realizar al personaje mediante la técnica de motion capture. Josh Brolin. El actor interpreta nada más y nada menos que a Cable. Su rostro de expresión severa fue ideal para dar vida a este personaje que inicialmente tiene un único objetivo, matar a Rusty o a Firefist, pero Deadpool lo impide y se enfrenta a él. Este personaje no es la primera aparición de Josh en el universo de Marvel, ya que también pudimos verlo interpretar a Thanos. Y al parecer le queda este tipo de papeles en donde debe de lucir duro, pero al mismo tiempo mostrar señales de humanidad. Sin embargo, Josh admitió que estuvo a punto de rechazar estos dos personajes por los que ha sido tan aclamado. Stefan Kapisic. Stefan es un actor serbio que se hizo famoso gracias al personaje de Colosso. Él contó que cuando hizo el casting para Deadpool, era un proyecto secreto desde el principio y no sabía ni siquiera para qué estaba haciendo casting. El actor también declaró que es un amante de los cómics, así que al saber que interpretaría a Colosso, el proyecto se volvió mucho más importante para él, porque sin duda es un gran fan. Stefan reveló que fue elegido para la voz de Colosso porque necesitaban un auténtico acento ruso. Sin embargo, aunque su voz era perfecta, su estatura no lo es tanto. Y es que el actor tan solo mide 1 metro 80, así que tuvieron que emplear un doble de 2.10 metros porque Colosso es un personaje demasiado imponente. Julian Dennison. El actor neozelandés de 15 años de edad fue el encargado de interpretar a Russell Collins o mejor conocido como Fire Fist. Para este papel fue elegido gracias a su participación en la cinta Hunt for the Widow People, una película neozelandesa de comedia que por cierto es la más saquillera de su país. Además, también porque el director de dicha cinta era amigo de los realizadores de Deadpool. Sin duda es un chico bastante suertudo, pero no podemos negar que su actuación fue muy buena. Y es que hasta el propio Ryan Reynolds dijo terminar admirando a este chico. Morena Bacarín. La actriz Morena Bacarín es quien interpreta a Vanessa Carlisle, el gran amor de Deadpool. Su presencia en la película y posterior muerte juegan un papel sumamente importante en la trama, ya que ella es lo único que realmente le importa a este antihéroe. La actriz tiene un origen brasileño-estadounidense y apareció por primera vez en el cine en la película El Perfume del 2001. Hizo la voz del canario negro en La Liga de la Justicia Ilimitada y en la serie Gotham interpreta a la doctora Leslie Tompkins. Aunque la vimos morir casi al inicio de la cinta, las escenas post-créditos nos revelan que seguramente tendremos más de ella en el papel de Vanessa. La actriz también ha revelado que le gustaría interpretar a Gatúbele, bueno, aunque esto en el universo extendido de DC. Sassy Beats. La actriz tiene descendencia alemana y afroamericana y es quien realiza el personaje de Dominó. Según comentó, cuando era estudiante, uno de sus primeros trabajos fue en una tienda de ropa en un centro comercial en Alemania. Pero sin duda, lo que realmente nació para ser esa actriz. Apareció en la serie Atlanta como Vanessa Van Kiefer y en la serie de Netflix Easy. Su interpretación como Dominó ha sido alabada. Y es que no importa la situación o qué tan poderoso sea su oponente, las cosas simplemente siempre le salen a su favor. Cuando se anunció que iba a ser elegida para el personaje, fue fuertemente criticada por ser de raza mixta, ya que originalmente Dominó es de raza blanca en los cómics. Brianna Hildebrand. La actriz es conocida por protagonizar la web serie Annie Indocumentada y fue la encargada de realizar el personaje de Negasonic Teenage Warhead, o como diría Deadpool, el nombre más grande para un mutante. Esta actriz tiene tan solo 21 años y en la película ella tiene un noviazgo con Yukio, a quien interpreta la actriz de origen australiano y japonés, Shiori Katsuna. Brianna se designa a sí misma como una queer, o sea alguien que se puede enamorar de cualquier persona sin ser homosexual o heterosexual. Por su parte, Yukio, o mejor dicho Surge, nombre real del personaje, es un miembro poco popular de la X-Force, pero fue de gran relevancia en la cinta de Deadpool 2. Este personaje tiene el poder para absorber electricidad de cualquier modo, desde la estática en el aire hasta aparatos electrodomésticos. Lleva puestos guantes diseñados especialmente para regular la absorción. La electricidad en su cuerpo puede ser descargada a través de poderosos rayos eléctricos o puede canalizar la energía para aumentar su velocidad. Bill Skargar, un actor en ascenso llega al universo de Marvel. Bill Skargar, a quien vimos en la pantalla grande hace tan solo unos meses como el terrible payaso Pennywise. Este chico se une a la alineación mutante de la X-Force como Sideguise, un personaje con el poder de lanzar ácido corrosivo desde su boca, y vaya que las pocas escenas que pudimos ver de él resultaron bastante divertidas. Luis Tang. Luis es uno de los actores que se había dicho formaría parte del elenco de Deadpool, aunque no se dijo mucho acerca de su presencia o del tipo de personaje que realizaría. Finalmente sabemos que interpretó a Shutter Star, un mutante con el poder de generar con dos de sus espadas grandes ondas de expansión para desarmar a cualquier rival que se atreva a ponerse enfrente de él. Terry Crews. Uniéndose finalmente al universo de Marvel con el personaje de Bedlam, en los cómics de Marvel este mutante posee el don de generar campos electromagnéticos que afectan desde los aparatos electrónicos hasta algunas funciones en la mente humana. Y aunque realmente nos hubiera encantado ver un poquito más de él, fue muy corta su participación, aunque como siempre todavía falta ver qué destino le tenga preparado Marvel en las próximas cintas. Por último, sabíamos que Deadpool 2 contaría con varios cameos importantes, pero la producción reservó el secretísimo hasta el último minuto, lo que incrementó todavía más nuestro deseo de saber quiénes participarían en esta cinta. Así que a todos nos sorprendió cuando vimos a Wolverine en X-Men Orígenes. Estas imágenes fueron insertadas con imágenes de archivo y así sin duda elevaron lo absurdo de la historia. El más divertido de todos sin duda fue Brad Pitt. ¿Te diste cuenta que participaba en esta cinta? Bueno, es que él interpretó el personaje de Vanisher, el que parecía ser un héroe que realmente no existía. Sin embargo, todos pudimos verlo cuando al dar un salto en paracaídas terminó electrocutado. Finalmente, los que siguen causando asombro fueron los actores Alan Tudyk y Matt Damon, los que casi nadie reconoció. Esto no significa que sus personajes pasaran desapercibidos, sino que ambos contaron con excelente maquillaje. A estos chicos, pudimos verlos sostener una charla bastante extraña sobre el papel higiénico y las toallitas húmedas durante la llegada de Cable. ¿Te diste cuenta? Por cierto, parece ser que a Matt Damon le encanta eso de hacer cameos y podría arrebatarle su puesto a Stan Lee, ya que como todos recordamos, también tuvo una divertidísima aparición en la cinta Thor Ragnarok. Ahora sí, ya conoces a los principales personajes y los grandes actores que estuvieron detrás de ellos. ¿Cuál de estas participaciones fue la que más te gustó y cuál fue la que más te impresionó? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus películas favoritas. Mandamos cariñosos saludos a Miguel Rojas, Daniela Mora Blanco, Oscar Elber, Alejandra Ramírez, Saúl Solano, Lala Soule, Norma, Esme Cris. Saludos a la gente hermosa de Colombia, Carlos F.J. Villarruel y en especial a Sara y Molina. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado La Oscura Razón por la que Netflix canceló la premiere de 13 Reasons Why. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en el próximo video. Si no es que antes, ¡nos vamos al cine!